Coño, ahí llegaron otros lambones Soy yo Lucio ¿Quién Lucio? El que te dejó el culo sucio Llegamos, llegamos wey ¿Para qué me invitas si saben como me pongo? Y más cuando hay carnalitas Maldígola ahora cuando los recute Yo como lo que sea, si tienen chelaquiles, tortas, chiles, habaneros, no hay pedo wey Yo me los como Que puede ser el más lindo, como dice Papita El hombre que no se casa, no sabe de cosas buenas Cuando todos vayamos allá en la yuca Y a suelo, vayan para el río Este wey está chingón Que boca de animal linda mi amor Parece una boca de chibos, yo te la bendiga A la chibos mío le agarré yo la boca así Esos chibos gritan mucho Y eso es lo que toca Suéltame coño, yo soy tu malita madre Loco, deja tu relato conmigo Manso, manso, manso ¡Bájate! Suéltame No señor, animal que yo creo que no me lo como, no? Así como lo ven Comandante, comandante Coño, cuánto tú jodes Allí hay una mujer que dice que yo parezco un niño Y tú le estás corriendo eso, dime ¿Cómo se ve ella? Tiene la cara de fefita pero el cuerpo de Shakira Ah, pues está en peligro de extinción Emprentame algo que yo te lo pago ahorita Está bien, hay una cartera ahí de un soldado que se murió Cojelo de ahí, cuidado si coges más de la mitad que te rompo la mano Como tú digas jefe Esta malita suéca y diablo, coño Esta bella está jodida, igual tienes que echarle un poco de mojada a ver si se arregla Venga acá, Paco, checame esta vaina Bueno wey, yo no sé wey, yo te hecha y voy a ver qué pasa Mi perforio ¿Qué te pasa, carnal? Te reviento wey No te pase oíste ¿Qué está pasando de verga wey? ¿Eres pato? ¿Quieres leche de mi palo? Diablo, me jodí con esto loco Tuve esa tuerca ahí Esa tuerca tuve yo en casa grabando el otro día Eso de día estaba oxidado estaba Tuve que me iba por un Con aceite de clico, a ver si bajaba el ubicante Diablo, qué maldito bajo cebolla hay aquí Nada más huele la sobra de navidad aquí adentro Adiós rubia bella No manches wey, esa vieja está gastada wey Tú nunca te has dado una rubia así En México tengo mejores buenas que esa Eso es bulto, manito Eso no vale la pena wey Adiós wey, yo prefiero mejor meterse Lo que tengo ahí en el campo Ahí no hay culo Eso está más duro que una leña He 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 Poy lo menos tú sabes que esa burra siempre va a estar ahí Pero esa mujer Después que se va Y tú nunca la más vas a ver Esto es tiguerete ha pasado ¡Ladado! 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 ¡Ladado la cabeza! ¡Ladado! ¡¡Cantilado! ¡Ladado! 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 yo no sé lo que hay que hay gente a mí no me importa yo no voy a bailar el aire, bailar el aire, bailar el aire, bailar el aire, bailar el aire